Hoy en Cómo Se Juega, Fusión Deportiva te muestra de manera fácil a jugar el tenis de mesa. Acompáñanos y no te despegues. Y hoy nos encontramos con Paco, el ex campeón en la pasada Olimpiada Nacional del juego de tenis de mesa. ¿Cómo estás Paco? Bien, bien, gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Oye, platícanos, ándale, ya me dieron un pelotazo. ¿En qué consiste esto del juego de tenis de mesa? Pues se ve un poco fácil, hasta lo que parece, pero es muy complicado. Lleva muchos años de entrenamiento. Los principios del tenis de mesa son inciertos y no se sabe con exactitud cuándo se practicó por primera vez. Los primeros registros que se tienen de este deporte datan del año 1870, cuando surgió en Inglaterra como una derivación del tenis. Son muchas reglas, o sea, los saques tienes que levantar los 15 centímetros y siempre con la palma de la mano. Luego no puedes tocar la mesa durante el punto, no puedes hacer cualquier movimiento, empujarla o no. ¿Hasta los cuántos puntos es esta? Hasta los 11. ¿Cómo se cuenta? Por uno por punto, dos saques cada quien. Punto por punto, hasta los 11, que gane tres sets de cinco. Oye, ¿es como el tenis que si sacas de aquí tiene que ir al otro lado? Solo en el doble, en el individual no puede ser recto o cruzado. En el doble sí tiene que ser cruzado. Oye, ¿esto es lo básico? Sí, ese es el primer golpe que te enseña. ¿Cómo se llama? La derecha, golpe de derecha. Ok, ¿y cuál es la...? ¿Cómo agarras la...? ¿Cómo se llama esto? ¿Paleta? Raqueta. Raqueta. ¿Cómo la agarras para tener un buen soporte? Con el dedo, este dedo así y toda la mano apoyando el dedo. Ok, ¿es para tenerle más seguridad? Más, más. Poder afectar los golpes. ¿Y algún efecto? Está el chop, que es cuando le picas abajo. Los laterales para cualquier lado y el drive, que es para arriba. ¿Le puedes mostrar cada uno? Ok, ¿este cómo...? ¿Este qué va a ser? Chop, chop. ¿Y este para qué? Para que la bola lleve más efecto y al contrario le dañe un poco y tú poder empezar con tu juego. Ok, ¿el siguiente? Es lateral para un lado. Ese para arriba es tospin, para... es el ataque nomás. El tenis de mesa no se juega en partidos medidos con tiempo. Sin embargo, existe un tiempo límite de 10 minutos por set, excepto cuando ambos jugadores han anotado más de nueve tantos. ¿Y ahorita qué? ¿Pues un partidito? Jeje. Que me enseñes, porque yo no sé ni agarrar la raqueta. Jeje. Tú, Jesús. Jesús me va a enseñar a mí para ganarles aquí de todo fácilmente. Sí le ganaste a Paco, ¿verdad? Y yo le gano a Carla, entonces ya ganamos. ¡Vencio! ¡Ajá! Si piensan que será fácil, están equivocados. Tengo al campeón nacional como mi maestro. Pues bien, que comience el juego. Poco a poco nos fuimos volviendo muy buenos en esto del ping pong. Sin embargo, el Saúl la regó y en su desesperación planeó una estrategia. Saca la Carla, pero con saña, que no la pueda contestar. La verdad es que somos malísimos. Esaúl fallaba. Cuando todo volvió a la normalidad, yo me pasaba de galleta. Pero él, de plano, no sé a qué estaba jugando. Hasta intentó golpearnos una y otra vez. Por supuesto, que nosotros tomaríamos ventaja. Punto gana, ¿eh? Pues ahí está. Le gané a Saúl. Por fin le gané. Lástima que no fue un reto. No me ganas, me ganó Paco, que es cuatro veces campeón nacional y en cambio yo. Estoy aprendiendo y casi le gano. Este es mi equipo. Siguiente que funciona deportiva. Esto fue ping pong y practiquenlo. Está muy chido.